hola muchachos en esta ocasión vamos a hacer un examen de motivación de todo lo que hemos visto entonces vamos a darle empezar el cuestionario la primera pregunta es qué tipo de persona está motivada pero no es competente alguien vago alguien con poca ocasión o no recluta o un alto directivo un nuevo recluta está motivado pero no es competente porque llega a aprender cómo funciona el negocio cómo funciona todo el modelo y el proceso entonces eso no recluta qué deberías hacer con alguien que está motivado pero no es competente sería decirles para enseñarles qué es hacer si alguien te decepciona darles otra oportunidad despídelos revaluar su estilo de gestión ofrecerles más dinero la próxima vez la forma correcta es reevaluar su estilo de gestión tal vez esa persona no rinda en ese trabajo en específico en ese en esa tarea en específico entonces se reevalúa en qué puede ser útil en qué puede ser competente y estar motivado con base en el liderazgo situacional puedes pensar si eran competentes y están motivados para la tarea específica que elegiste para que hicieran cuál de estos no está en la escalera de la libertad bueno si está a esperar hasta que lo te lo digan pregunta que sigue sugerir informar después libre de actuar pero pensamiento fuera de lo común eso no está en la escalera de la libertad listo ya terminado muchas gracias por ver bueno